Aquí continúan llegando centenares de familia para celebrar esta fecha tan importante. Y bueno, queremos hablar con las mamitas, que son las protagonistas de este día. Con nosotros se encuentra Ligia Estela. Señora Ligia Estela, bienvenida a Telepacífico Noticias. Primeramente, déjeme felicitarla por este día en nombre de todo el equipo de trabajo de Telepacífico Noticias. ¿Cómo la han tratado? Y principal, algo muy bonito para el día de hoy. ¿Sí le dieron lo que quería? Claro que sí. Mi hijo me ha consentido todo el día, como me consiente todos los días del año, pero hoy fue muy especial conmigo. ¿Qué tanto hicieron? Me sacó a comer, me regaló esta linda cadena, me regaló un bolsito muy hermoso y ahora venimos como a recibir el serenito de la noche. Bueno, pues nuevamente feliz día para usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz día para todas las mamitas también que nos están viendo en este momento. Y una parte muy importante es el tema de la reactivación económica en nuestra ciudad. Los restaurantes abrieron desde muy temprano para vestirse de gala y recibir a todas las mamitas, tanto de Cali como de las zonas aledañas. Se encuentra con nosotros Daniela. Ella es la administradora de uno de los locales de aquí, del Parque del Perro. Daniela, buenas noches, bienvenida a Telepacífico Noticias. Quiero saber dos cosas. La primera, ¿cómo ha estado el tema del incremento de las ventas para ustedes como sector gastronómico? Y la segunda, algo muy importante, ¿cómo es pasar un día de la madre completo por fuera de casa sin poder estar con ellas de lleno? Bueno, bueno, ese fin de semana el incremento ha estado súper bien. A partir de hoy, abrimos a partir de las 12 del mediodía. Y no solo para nosotros las ventas han incrementado bastante, sino también para todo el sector que se ha visto bastante movido y bastante bueno para hacer hoy el Día de las Madres. Y bueno, la otra pregunta también se la puedo hacer usted. Usted que está trabajando hoy el Día de las Madres. Creo que para todos es un poco duro no poder pasar este día con su mamá, pero toca tener responsabilidades y compromiso, ¿no? Pero, ¿pudiste celebrar tempranito con ella un pedacito o la tienes preparada la celebración para la semana? No, por lo menos pude pasar el almuerzo con ella y darle su regalo. Pues algo, es algo. Por supuesto, Daniela, muchísimas gracias. La dejo para que usted continúe atendiendo a todos sus clientes. Yo también estuve con mi mamá a la hora del almuerzo y aprovecho, así como lo hicimos muy temprano también con algunos de nuestros periodistas, para decirle feliz día a mi mamá. Gracias por ser una mujer tan guerrero y ejemplo para todos nosotros.